¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Alex y en el video de hoy vamos a hablar sobre la operación de columna y sobre un tema que seguramente les está pasando a todas las personas que se están recuperando, que son las opiniones. Hay opiniones que son positivas, las cuales esas siempre son bienvenidas. Las opiniones donde siempre te están diciendo que vas muy bien y que le eches muchas ganas y esos comentarios de aliento que son muy positivos. Pero por el otro lado existen las opiniones negativas. Están esas personas que no creo que lo hagan por mala onda o con mala intención, pero son esas opiniones que siempre llegan y te dicen, oye, ¿seguro quedaste bien? ¿Te duele? Y entonces te dicen, oye, ¿y es normal que te duela? ¿Y valió la pena operarse? Entonces, lo más importante que yo les recomiendo es que si tienen dolor, hablen con su doctor, que puedan decirle, oye, si tengo este dolor, ¿qué me puedo tomar? Es normal que me duela, pero que el especialista te diga si está bien o está mal. Las opiniones alrededor en ese momento, pues, la sacan de onda muchísimo a uno. Realmente, como es una etapa tan complicada, de mucha ansiedad, de mucha tristeza, si llegan las opiniones negativas, nos pueden, si de por sí estamos con un desequilibrio emocional muy fuerte, pues, en ese momento, pues, nos tambalean aún más, ¿no? Entonces, no se lo tomen tan personal tampoco, también fue algo que yo viví, yo tuve muchísimas de esas opiniones y en su momento me quedan demasiado mal esas opiniones, porque yo lo único que quería o lo que esperaba era, pues, estar sano, estar bien y confiaba yo en mi doctor. Entonces, también otra recomendación que yo les hago es, confíen en las personas que las están atendiendo, tanto en su doctor, como en enfermeros, como familia, como la terapeuta, la persona de la rehabilitación física, confíen en ellos y sobre todo tengan un diálogo de comunicación abierta, no se guarden las cosas, porque realmente puede ser muy molesto, yo lo viví y es realmente terrible que estén esas opiniones, ¿no? Entonces, vamos a seguir comentando este tema, de hecho, el video anterior son sobre los primeros ejercicios que me dejaron cuando me operaron, de hecho, me los dejaron una vez, este, que el primer día que me operaron, la doctora me dijo qué ejercicios tenía que ser, que ya están en el video anterior y en el siguiente video voy a ir comentándoles cuáles fueron los siguientes ejercicios que me dejaron, que es una evolución bastante fuerte, de hecho, los primeros ejercicios se ven muy, muy tranquilos, como se ven como muy poco importantes, pero fueron parte importante porque realmente yo los sigo realizando y pues bueno, hemos ido evolucionando, ya llevamos más de tres años y medio de esta operación y ha habido una evolución muy favorable y vamos a ir continuando, subiendo nuevos videos de los ejercicios y ya saben, me pueden seguir escribiendo, se pueden suscribir en el canal, ya saben que hacemos de todo tipo de videos, pero también le estamos dando mucho énfasis a la operación de la columna. Les agradezco muchísimo su tiempo, ya saben que me pueden seguir en mi Instagram, se pueden suscribir nuevamente y seguimos en contacto.